A los pies del río Po se encuentra el pequeño pueblo de Boretto, donde el 12 de octubre de 1880, Albina y Luis acogían en el seno de su familia a su tercer hijo. La pobre familia campesina, empujada por la enorme crisis, decidió emigrar como muchos millones de italianos y cruzar el Atlántico para instalarse en la ciudad argentina de Bahía Blanca. Era el 7 de febrero de 1897 cuando la familia Tzatti desembarcó en la ciudad que cambiaría sus vidas para siempre. Pronto Artemides y sus hermanos comenzarán a frecuentar la parroquia y el oratorio, lugar donde el santo se encuentra con Carlos Cavalli, salesiano con el que iniciará un proceso de acompañamiento espiritual y un conocimiento profundo de Don Bosco, que lo llevará a querer ingresar en el aspirantado salesiano. Tenía 20 años cuando tuvo que apartarse de su familia y de su buen guía y abandonando su trabajo en la fábrica de mosaicos, marchó para ir a estudiar a Bernal. Allí, el robusto campesino enfermó de tuberculosis cuidando a un joven sacerdote enfermo. En busca de un destino donde remediar su dolencia, el joven fue trasladado a Viedma. Allí se encontraba el salesiano enfermero Evasio Garrone, que pronto invitó a Artémides a ponerse en manos de María Auxiliadora. Si ella te cura, dedicarás toda tu vida a estos enfermos. La sanación total del joven marcó profundamente su vida. Renunció al sacerdocio y profesó como salesiano acuazcutor el 11 de enero de 1908. Tras un periodo en la farmacia, su responsabilidad aumentó tras la muerte del amado don Garrone. Como buen samaritano, consagró su vida a los pobres y enfermos y los trató como si se trataran del mismo Jesús. Amplió el hospital y no dudó nunca en recibir a aquellos más necesitados. El incansable trabajo hospitalario cesó por primera vez en 1934. Volvió a su querida patria para encontrarse con un santo que cambió su vida. Viajó a Roma para asistir a la canonización de don Bosco. Después de arreglar los trámites, pudo emprender el viaje hacia la ciudad eterna, donde junto a otros muchos salesiamos, pudo participar de la recepción papal el 2 de abril. El paso por su pueblo le llenó el corazón que volvía repleto de agradecimiento. El 28 de abril de 1834 salió de Nápoles rumbo a su misión tras tres meses de ausencia. Su vida entregada llegaba a su fin el 15 de marzo de 1951 tras seis meses de cáncer. Fue ratificado por Juan Pablo II en el año 2002 y canonizado por el Papa Francisco el 9 de octubre de 2022. Su vida sencilla de fe, su buen humor y su cercanía nos animan hoy a seguir sus pasos hacia la felicidad plena.